Un domingo en el que se pudo confirmar el buen arranque en la mañana. Felicitaciones, Guillermo. Bueno, la verdad, agradecido por tus felicitaciones. Y la verdad que sí, se robó un domingo. Ayer estaba nublado como el día, porque se me rompió el motor en las pruebas. Habían sido las pruebas, habían sido muy buenas. Y bueno, pusimos otro motor y bueno, en tantos resultados se dieron a la vista. La verdad que puse un motor de Mario Gigante, que me lo hizo él, que se dio muy de acuerdo con Vazabilas. Y bueno, el auto iba a ser violoso, pero el motor de esta vuelta fue gigante. Los dos son motores buenos, pero ahí está la vista que es otro motor de punta también. Felicitaciones por esta victoria, ha sido una muy buena carrera tuya. La verdad que sí, hace rato que la vengo buscando, la vengo perdiendo. En la última en la Alta Gracia venimos punteando también toda la carrera y faltaba una vuelta y media, se me rompe el motor. Pero lo mismo, me fui contento, porque sabemos que tenemos un auto que es un auto de punta. Y bueno, hoy se congenió todo, un poco motor, piloto, se dio, mantuvimos el ritmo y se dieron los resultados a la vista. Así que estoy muy, muy, muy contento.